Buenos días, jefa. Buenos días. ¿Y quién es este chico? Él es mi esposo, Nicolás. Salúdalo. Señora, es un gusto. Mi nombre es Nicolás. Un placer. Mi nombre es Mareili. ¿Y qué hace él aquí? Es que lo traje porque como usted me dijo que necesitaba un jardinero, pues considero que él es la mejor opción que usted tiene. Ya veo. Sí, me alegra bastante que lo hayas traído. Se nota que tiene temple. ¿Y traíste tus herramientas para podar las matas? Sí, sí, señora. Están en mi bolso. Si gustas, se las muestro después. Perfecto, sí. Muéstramelas luego. Me alegra bastante que hayas traído a este chico. Que hayas encontrado quien pueda apodar mis matas. De verdad, muchísimas gracias por la oportunidad. Sí, aunque tengo que consultarlo primero con mi esposo. Y bueno, veremos qué él dice, pero le aseguro que aceptará. Bueno, Marjorie, ¿puedes por favor ir a preparar el almuerzo? Es que tengo un poco de hambre. De acuerdo. Ya, mi favor. Con parmí. ¿Y tú qué sabes hacer? Bueno, señorita, yo sé hacer un poco de todo. Puedo trabajar las labores del hogar, puedo trabajar su jardín y casi cualquier cosa que usted necesite yo estoy a la orden. Mmm, qué bueno, qué bueno. Sí. Puedes hacer todo lo que quieras en el hogar. Sí, sí, lo que necesite. Perfecto. ¿Sabes? Tenía mucho que no tenía un trabajador tan... bueno. Bueno, pues me alegra que yo sea el prospecto de trabajador que usted necesita. Un verdadero hombre. Definitivamente. Gracias. Espero que hagas bien tu trabajo. Sí. Y te lleves de todo lo que yo te diga. Sí, señora. Haré mi mayor esfuerzo. Perfecto. Me encantan así. Que sean dedicados. Gracias, señora. Bueno, si usted desea, yo puedo ir arrancando con mis cosas y lo que usted necesite, ¿sí? Perfecto. Con permiso. Adelante. Voy por mis cosas. Sí. Morayly. Ay. Mi amor. Mi amor, al parecer está concentrada. Mi amor, llegaste. Wow, estás haciendo unos bailesitos ahí que provocan. No, no, no. ¿Cómo estás, mi amor? Yo estoy bien, Karina. ¿Y tú? Todo bien, todo bien. ¿Y cómo te ha ido hoy? Excelentemente bien. Señorita, mire, yo estoy buscando las herramientas. Morayly, ¿qué es este tipo aquí? Mi amor, tranquilo. Yo te puedo explicar. Mira, él es el esposo de Marjorie. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Hace rato que estábamos necesitando un jardinero, entonces ella lo trajo para que ocupara ese puesto y, pues, a mí me pareció buena idea porque así lo ayudamos a él y también lo ayudamos a ella. Sí, mi amor, pero tú tenías que avisarme. Yo no sabía que este tipo estaba aquí. Mi amor, es que recién llega. Yo te iba a avisar en cuanto llegaras. Pero eso ahora mismo te lo iba, pues, a decir. Disculpe, señor. Yo solo venía porque es que me hacen falta un par de herramientas, ya que la podadora está dañada. Yo soy el que se va a encargar de podar el jardín de su esposa, así que disculpe. Bueno, está bien. Pero mucha cuenta con lo que hace aquí, ¿oyó? Respeta a mi esposa. Claro que sí. No se preocupe, usted no va a tener ese tipo de problemas conmigo, tranquilo. Bueno, sí, sí. Ya vaya. Continúe con lo que tiene que hacer. Con permiso. Mucha cuenta, ¿oyó? Muy rápido. Mi amor, dime, ¿y por qué tú no me dijiste que este tipo estaba aquí? Mi amor, te acabo de decir, recién llega. Sí, mi vida, pero... Estaba esperando que llegaras para ponértelo en tanto. Mi amor, yo no sabía que tú había, no sé, tratado un jardinero, pero tenías que avisarme. Cuando vayas a tomar esas decisiones, mi amor, avísame, corazón. Mi amor, te noto un poquito alterado. Pareciera que no me conoces. ¿Acaso no confías en mí? Ese chico es muy bueno y no sabe por pasar para nada conmigo. Tranquilo. Tranquilo. Espera. Hello. Sí, dígame, ¿qué pasa? Sí, sí, yo estoy aquí en la casa con mi esposa. ¿A un cliente? Bueno, está bien. Yo iré rápidamente. Ok, jefe, no se preocupe. Ok. Mi amor, me tengo que ir. Al parecer hay un cliente y no lo puedo dar solo, ya sabes. No entiendo, mi amor. Pero ya sabes, mi vida. Cuando vayas a tomar una decisión, avísame con tiempo. ¿Puede hacer que pase algo sin saber? No va a pasar nada. Tú tranquilo y vete a tu trabajo con la mente tranquila. Está bien, mi amor. Te amo. Igual, mi vida. Ahora sí. Vamos a ver en qué está Nicolás. Amor. Hola, mi amor. Ahora que pasaba por aquí y te veo justamente en esa planta, venía a decirte que tienes que tener cuidado con todas las plantas. Pero en especial con esa, porque es la que la jefa utiliza para hacer sus tratamientos de la cara. No sé. Así que cuando veas partecitas malas, las cortas y trata de no echarle muchísima agua. ¿Ok? A ver, a ver. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué tú estás aquí, Marjorie, en vez de estar en la cocina? Jefa, es que vine a explicarle a mi esposo cómo debe de cuidar sus plantas. Marjorie, el hecho de que tú seas su esposa no quiere decir que vayas a estar todo el día detrás de él como si fueras una p***a faldera. De verdad, discúlpeme. Mira, no me importa lo que estés haciendo. Vas a la cocina a preparar el almuerzo inmediatamente, ¿ok? Dígame, señora, ¿y qué le puedo ayudar? Nicolás, ¿y entonces qué haces? ¿Te estás familiarizando con la casa? Bueno, sí, Marjorie me estaba dando indicaciones de cómo tengo que tratar su jardín. Ya, como usted pudo ver, limpió un poco. Yo voy a seguir con mi trabajo, ¿sí? No, 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 pero descansa un poquito. Debes estar un poco cansado ya. No, la verdad, no. Yo no vine aquí a Olga hacia nada. No, no, no. Lo que menos quiero es que usted me vea como una persona floja o que no haces bien su trabajo, así que tranquila. Nicolás, nada de eso. Mira, tú tienes que hacer lo que yo te diga. Entonces, si yo te digo que descanses, pues tú descanses. Además, estaba pensando que tú tal vez podrías ayudarme con algo en la habitación, porque necesito que me arregles. Uy, señorita, disculpe, pero yo a su habitación no puedo entrar. Mi trabajo es aquí afuera. Yo no tengo autorizado a entrar a su habitación, así que no creo que pueda, la verdad. A ver, bonito. Yo te pago para que hagas lo que yo te diga que hagas. Y si yo te digo que vayas a la habitación, pues vas a la habitación. ¿Entendiste? Así que allá te espero. Señorita, aquí estoy ya para arreglarle lo que me... Morelli, señorita Morelli, disculpe, yo de verdad no sabía que usted estaba así. Tranquila, no hay ningún problema. Puedes entrar. No, no, yo regreso ahora y usted cambie esa si quiere. No, 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 no quiero que te vayas. Ven, que necesito tu ayuda. ¿Segura? Sí. Ayúdame aquí atrás con este tirán. Ven, no seas tímido. Ayúdame con este tirán, por favor, que está muy ajustado. Eh, bueno, está bien. Nicolás, ¿tú me puedes explicar qué haces tú aquí dentro? Mi amor, no es lo que parece. Yo te explico, lo que pasa es que... Tranquilo, Nicolás. Aquí la única que me tiene que explicar qué hace en mi habitación sin permiso, eres tú. Fue el trabador. Pero vine a ver lo que hace Nicolás aquí adentro. Y más, arreglándole esta lencería a usted. No, mi amor, las cosas no son así lo que... A ver, yo la pongo en su puesto. Mira, chiquitica. Mira, me bajas el tonito en primer lugar. Y en segundo, Nicolás trabaja para mí. Y yo le dije que viniera a arreglar el ventilador y eso es lo que él está haciendo. Y tú, tu trabajo es afuera, no aquí adentro. ¿Entiendes? Bueno, pues usted me va a disculpar. Y con todo el respeto que usted se merece, déjeme decirle que también el trabajo de Nicolás es allá afuera, no aquí adentro. Pues el tuyo también. Y te largas en este momento. ¡Laga de la habitación! Sí, vamos a hablar en la casa. ¡Fuera! ¡Rápido! ¿Qué se ha creído ella? Señorita, yo mejor me tengo que ir. No, tú no vas a ningún lado. Tú te vas a quedar aquí y te vas a poner a arreglar el ventilador. Porque te recuerdo que yo soy quien te paga. Y tú tienes que hacer lo que yo te diga. Sí, pero es que no quiero generar más problemas. ¡Nada! Lo arreglas y punto. Soy tu jefa y haces lo que yo te diga. Sí, señora. Con permiso, yo... Mi amor... Morelli, ¿qué hace este tipo aquí? Morelli, te dije que no me dejaron entrar a la casa ni tampoco a la habitación. ¿Qué es esto? Señor, yo le explico. Lo que pasa es que... A ver, a ver, a ver... No me explique nada. Lárguese de mi habitación. ¡Lárguese! A ver, tú por qué... Sal. Sí. Sal en este momento, Nicolás. Permiso. Permiso ni permiso. ¿Tú por qué entras con esos gritos? ¿Te has vuelto loco? ¿Y tú por qué lo tienes aquí dentro? Te dije que no me dejaron entrar en la habitación mía. ¿Por qué entré? Lo traje para que arreglara el ventilador. Porque ni lo vas a arreglar tú, ni lo voy a arreglar yo. ¿Verdad que no? ¿Y entonces quién lo va a arreglar? Tengo que traer a alguien para que lo solucione el problema. Tengo que traer a alguien para que haga las cosas que tú no puedes hacer. Mi amor, discúlpame. No fue mi intención. Bueno, olvida eso. Vamos a hacer algo aquí en la habitación. ¿Qué dices? ¿Hacer algo en la habitación? Mira, aléjate, Lenín. Bye. Mi amor, pero... Mi amor, no te pongas así, por Dios. Jefe, hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y tú? Eh, pasaba por aquí para ver si a usted le es posible regalarme unos cinco minutos y eso vale este tiempo. Bueno, claro que sí, pero por favor, haznos rápido. Necesito irme. Mire, es que tengo que decirle algo. A decir verdad, esto me da muchísima pena y no sé cómo usted se lo vaya a tomar. Bueno, pues dime, ¿qué pasa? Es que su esposa está tratando de seducir a mi esposa. Espera, espera. Déjame ver si escuché bien. Mi esposa seduce a tu esposo. Sí, se lo estoy insinuando. Marjorie, ¿tú estás segura de lo que estás diciendo, verdad? Pues por supuesto que sí, estoy muy segura. Si no, no estuviera aquí diciéndole eso. Mira lo que te voy a decir, Marjorie. Yo no voy a permitir que tú estés sacando calumnias de mi esposa. No lo voy a permitir, ¿eh? Recuerda que aunque tú tengas varios tiempos trabajando conmigo aquí en esta casa y tenga confianza conmigo, no significa que tú vas a estar sacando chismes de mi esposa. Efe, de verdad, tiene que creerme. Yo no estoy diciendo ninguna calumnias. Si viene aquí es porque lo que le estoy diciendo es cierto. Yo no soy mentirosa, por favor, créame. Marjorie, tú sabes que en esta casa aquí se pisa fino. No se puede estar sacando chismes de nadie, ni de mí, ni de mi esposa. Por favor, respeta. Si pasa algo, será de tu esposo. Porque lo veo muy coquetico con mi esposa. Así que cuida a tu esposo, porque le puede pasar algo. Efe, ¿y qué tal si me da una oportunidad? Busco la forma, no sé, de demostrarle que lo que le estoy diciendo es cierto. Si es mentira, pues puede echarme a mi esposo y a mí de aquí de la casa. Pero por favor, denme la oportunidad. Le aseguro que le buscaré algo que le mostrará que es cierto. Te diré algo, Marjorie. Si no tienes pruebas de que mi esposa está con tu esposo, vas a tener serios problemas. Tú y él se irán de aquí, de esta casa, y no van a tener empleo. Y yo me voy a encargar de que por tus chismes, que no den empleo en ninguna casa más. ¿Lo sabes? Yo espero que tú consigas las pruebas, ¿eh? Lo voy a trabajar. Permiso. Hola, Nicolás. Señorita Morelli, dígame. ¿Necesita algo? Sí, necesito que lleves tu manguera. Digo, esa manguera a la habitación. ¿Qué está diciendo? Olvídalo, olvídalo. Nada, necesito que vayas a mi habitación. Señorita Morelli, mire, ya hablamos de eso. No creo que sea apropiado ni que sea correcto que yo entre a su habitación, por favor, ¿sí? Olvídate de lo que es apropiado o correcto, por favor, ¿sí? O acaso quieres que te despida. Yo pensé que tú tenías necesidades, Nicolás, y que harías todo lo posible por mantener tu trabajo y el de tu mujer. ¿No es así? Mire, sí, yo no quiero perder mi trabajo y mucho menos que Marjorie pierda el suyo. Pero es que esto no está bien, señorita Morelli, entiéndalo. No me quiero ganar un problema. Pues... Y no es con su esposo tampoco. Tranquilo, que aquí no va a haber ningún problema. Estás hablando con tu jefa y yo me encargaré de todo. Además, si quieres mantener tu trabajo, tienes que hacer todo lo que yo te diga. Así que yo me encargo de tu mujer y de mi marido. Tú simplemente haz lo que yo te digo. Te espero en la habitación. Te tengo una sorpresita. ¿Ok? Te voy a agradecer que no andes como una perrita faldera detrás de Nicolás, porque lo hostigas pendiente a si me ve o no me ve. Si entra a mi habitación o no entra a mi habitación. Te vas a encargar de únicamente lo que te corresponde y nada más, ¿entendido? Pero es que ese tampoco es su trabajo. Y si tanto le molesta, puede hablar con el jefe. Ay, por Dios. Niñita, hablar con el jefe es como hablar conmigo. Ok, porque yo también mando en esta casa. Es más, si yo quiero que te voten a ti y a tu marido, pues mi esposo lo hace, porque yo soy la jefa. Así que, de ahora en adelante, te encargas únicamente de lo que te corresponde y nada más. Sirvienta, que es lo único que eres. Voy a estar en mi cuarto con Nicolás. Espero que no me molestes. ¿Ok? Todo se va a quedar así. Yo voy a descubrir toda la... Nicolás, qué buena tú estás. Ya, por favor, mire, es suficiente. Nos vamos a ganar un problema. Tenía mucho que no tenía un jardinero así de ser como tú. Por favor, ¿qué está diciendo, señorita? Mire, yo solo vine aquí a trabajar. Espera, espera, espera. No, 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 ¿qué está haciendo? Tranquilo. Por favor, no, bájenlo. No, 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 señorita, es suficiente. Déjate. Señorita, ya. Suélteme, por favor. Ya, señorita, ya. Ay. Bueno, ¿y pero qué es lo que está pasando aquí? Mi amor, no sé lo que parece. Él me intentó juzgar. No, señor, por favor. Mire, señor, lágrase. ¡Lárgase! Espere, espere. Por favor, espere, espere. Tranquilo. Mire, yo le puedo explicar. Las cosas no son así. Yo solo vine aquí a trabajar, pero... Su esposa, desde que yo llegué, me ha estado tratando de seducir y me estaba... No, 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 no. Amor. Yo se lo advertí a usted. Y usted se estaba propaciendo a mi mujer. Así que, por favor, váyase de mi casa. Señor, por favor, tiene que creerme. Se lo juro que las cosas no son así. Mire, yo no quiero perder mi trabajo. De verdad, yo nunca he tratado de hacer nada con su esposa. Amor, no le vas a creer a este más que a mí, ¿verdad que no? Mire, señorita Morelli, yo no quiero que me despidan... ¡Nárguese ahí! ¡Señor! Lo que ella está diciendo es falso. ¿Y tú qué haces aquí? En mi habitación y en mi daño. Quiero ver, aquí le voy a mostrar las pruebas. Mira, ella estaba intentando... ...pensar de mi esposo. ¡Sí, señorita! ¡Morelli, pero qué es esto! ¡Me estabas estiando! ¡Morelli, puedes explicarme qué es esto! ¡Amor, no le creas nada! Pon un plan de ellos dos para que tú y yo no separáramos, amor. ¡Morelli, yo soy un... ¡Ahí están las pruebas, Morelli! ¡Ahí están las pruebas! ¡Tú te le disinuabas a Nicolás! ¡Claro que no, mi amor! ¡Todo es mentira! ¡No sé, esto es falso! Mira, tú y Nicolás. ¡Tú y Nicolás! ¡Tú fuiste quien hiciste todo! ¡No fue Nicolás! Por favor, Morelli, ¿tú por qué me hiciste esto? ¡Le vas a creer a esta! ¡Morelli, vete de la casa! ¡Mi amor, no! ¡Morelli, vete de mi casa, Morelli! ¡Mor, perdóname, por favor! ¡Morelli, no me importa, Morelli! ¡Por favor, vete! ¡Mi amor, te voy a creer! ¡Esta es mi casa! Señor, mire... ¡Qué estúpido fui! ¡Qué estúpido fui! Mira, Nicolás, discúlpame. No sabía que esto estaba pasando. No pensaba que Morelli estaba haciendo esto. Y Marjorie, perdón por cómo te ruiné la cocina, ¿sí? No fue mi intención. Tú siempre fuiste una buena persona y trataste de explicarme todo. Era yo que estaba encerrado. Eso tú tenemos. Gracias. Y así es, señor. Yo se lo dije. Esa mujer no era buena. Siempre estaba tratando de acosar a mi esposo. Pero de verdad, lamento mucho todo este mal momento que usted tuvo que pasar. Pero al final, eso era lo que queríamos, ¿no? Exponer la verdad. Bueno, de todo modo, muchas gracias, Morelli. Yo la verdad, quiero disculparme también. Yo no sabía cómo decírselo y no pensé que ella había hablado con usted y que le había explicado la situación. Pero usted tal vez no quiso ver las cosas. Yo estaba ciego, estaba ciego. Discúlpame. Estaba muy ciego. Pero quiero decirle que no se preocupen por el empleo, ¿eh? Ese empleo de ustedes, ustedes se lo ganaron. No se preocupen. Gracias, señor. Muchas gracias. Gracias a usted y disculpen los malentendidos, de verdad. Gracias. Pero bueno, si desean podemos ir para hacerles un confesito. ¿Qué dicen? Sí, sí. Ya con este mal momento. Vamos, Morelli. Gracias. Gracias.